Música Vamos a avanzar por delante del pecebal Vale, llamo, pero como me lo hagan, lo mato ¡Hala el cielo! ¿Quién es? ¡San Miguel! ¡Me besamos todos! ¡Ahí va Dios! ¿Pero qué ha pasado? Nada, ¿qué hay? Bien, así está mejor Salutamos jubilosamente al nuevo habitante de nuestra morada y le damos el ósculo de la paz Es usted el más competente de cuantos detectives existen Por eso he contratado su servicio ¡Me ha cometido un crimen en el cielo, señor Rodavaggio! ¿Un crimen? ¿Qué te lo hace de crimen? ¡Asesinado! ¿Asesinado? ¡Me ha matado el alma de milagritos! ¡Milagritos! Era la secretaria personal de Dios Secretaria personal de Dios Nadie abandona el cielo sin permiso expreso del señor ¿Nadie? ¡Absolutamente nadie! ¡RICO! ¡Ábreme! ¡Este toca rascosa! Por eso se la cagaron, ¿no? Yo no mataba a nadie Yo no ¿Ah, no? Entonces, sus compañeros de partida Tal vez sí Pero ellos tampoco No pueden Son santos En la habitación de San Antonio Con él comparten mesa y baraja parte de la élite celestial ¡Cabaño! ¡Cabaño! ¡Has perdido, Pancracio! ¡A ver, jurás! ¿A ver a qué le voy a dar el Pancracio arruinamos ahora? ¡No sé, no sé! Y si le hacemos una gracia a la señora Rastrero ¡Sí, sí, sí! ¡A esa! ¡A esa que lleva cinco años sobrando para el chalet! ¡Ah, no, no! ¡A esa! ¡A esa! ¡A esa! ¡Que lo pierda tanto! ¡Que lo pierda todo! ¡Que lo pierda! ¡Que lo pierda! ¡Que lo pierda! ¡Que lo pierda! ¡Que lo pierda tanto! ¡Que lo pierda tanto! ¡Que lo pierda tanto! ¡Tres! ¡Tres! ¡Has perdido al Aureliano al trabajar con la mano! ¡Yo soy carrascosa! ¡Y eres un rodaballo! ¡Que se ha disfrazado de mí! ¿Me la cargaron? Nosotros no podemos hacer eso No tenemos poder para matar un gana Ni siquiera podemos pensar en matar ¡Yo solo pienso en la pela! ¡No! Hay un sitio Un lugar Que sea Que llamas de algún mar Es un andro Infernal Que a los lagos para la eternidad ¡Vámonos al Vertebar! 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 ¡Bebé! ¡¿Te lo has dicho?! Toma Fresco Ibas y dos paquetes de celta ¡Seguidos! Estoy hablando por dentro Pues eso Y como no vuelvas a mirar las tetas Te mete un litro de garrafón que te enteras Dígame, ¿por qué no me he mirado por aquí? Por pirómano ¿De bosque? ¿Qué coño de bosque? ¿De agentes? ¿A su mentiroso le tienen cerrando el bar todas las noches? Fray Tomás de Torquemara, inquisidor general del Santo Cristo Yo... Estaba el Yopus Expresidente Eso, ¿por qué no les sigue a ellos? Estos son artistas y a alguien les gusta Por eso no les pongo más Estos son muy perros Han conseguido hacer de su partida un vicio ¡Alargarse en el gerundio! ¡Alargarse en el gerundio! ¡Alargarse en el gerundio! ¡Alargarse en el gerundio! ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué nos miran tan raro? ¿Y nosotros somos artistas? Siempre estamos, siempre en palo Siempre estamos, siempre estamos en palo Siempre estamos, siempre estamos en palo ¿Diverte lo sabe? No, no sabe nada ¡Perú no es loca! ¿Qué? Controlando Melgarito en el nombre del padre ¡Abierto mentira, peluda! ¡Cerrado Akali canto! ¡Cerrado! ¡Cerrado! Para toda la eternidad ¡La muerte del alma de Melgarito! ¡Bien! De la Secretaría Personal de Dios ¡Ah, ya! Aquella chiquita que cantaba tan caro Creo que ya tengo el caso resuelto Ya sé quién mató el alma y... ¿Qué ni siquiera está corta? ¡Ah! ¡Rotamayo! El culpable está entre nosotros Pero no es quien parece Sino alguien parecido Soy muy mala Soy perversa Soy terrible Soy traviesa Hago trampas Fuego sucio No sé nada de vida La gente que rula con Bertepo El infierno No es eterno Hay más marcha Que en el cielo El infierno No es eterno Hay más marcha Que en el cielo El infierno No es eterno La gente que rulaba con Bersebú La gente que rulaba con Bersebú No es eterno No es eterno El infierno No es eterno El infierno